Buen día, en el siguiente video mostraré de qué manera realizar el cambio de rol dentro del aula virtual, con la finalidad de realizar las evaluaciones del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este cambio de rol es necesario para los usuarios que cuenten con un rol especial dentro del aula virtual. Los roles especiales son diferentes a los de un docente. Para realizar el cambio de rol, nos dirigimos en la parte superior derecha al engranaje. En este caso, le hacemos un clic para poder visualizar las opciones que nos muestra el aula virtual. Tenemos que buscar la opción que dice Cambiar rol A. Le hacemos un clic y se nos despliega más opciones. En este caso, tenemos que buscar la opción que diga Estudiante. La encontramos y le hacemos un clic. De esa manera, habremos cambiado de rol y podremos desarrollar nuestras evaluaciones asignadas en el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez desarrolladas las evaluaciones del curso, tenemos que volver a nuestro rol normal. Para ello, de la misma manera, vamos a darle clic en la parte superior derecha sobre el engranaje. Y en este caso, vamos a darle clic en Volver a mi rol normal. Hacemos un clic sobre ello y de esta manera, habremos culminado satisfactoriamente las evaluaciones encomendadas. Muchas gracias por la atención prestada.